Terminal de Yerbateros. Se resisten a entregar su mercadería, suplican que no se las lleven, mientras empujan con efectivos del serenazgo. Uno de ellos cae, no les importa. Los comerciantes están enfurecidos, agarran palos y fierros para defender un territorio que según ellos les pertenece. La municipalidad de San Luis realizó un megaoperativo con la finalidad de recuperar espacios públicos que eran ocupados por ambulantes que se encontraban en la cuadra 13 de la avenida Nicolás Ayón. Estos habían puesto sombrillas, cajas y sillas en plena vía pública. Este es uno de los primeros operativos de esta semana, de este fin de semana largo, porque queremos que los vecinos de Lima Este puedan llegar a su casa de manera segura. Y sobre todo, viendo que se respete el principio de autoridad, respetando la utilización de los espacios públicos para toda la comunidad. Pero algunos comerciantes señalaron que en anteriores gestiones no ocuparon la vía pública porque los alcaldes les dieron facilidades para laborar dentro del terminal terrestre de Yerbateros. Hemos tenido un acuerdo con los anteriores alcaldes. Con los anteriores alcaldes han habido un acuerdo de años. Que hemos trabajado ordenadamente. Acá en el frontis no había vendedores. Esta puerta estaba abierta, todas las puertas estaban abiertas. Los vehículos estaban mirando hacia acá y salían por allá. Ningún vehículo salía por acá. O sea, ha habido un orden, tenemos permiso, tenemos una asociación. Pero lo que ha hecho este alcalde es simplemente cerrar las puertas, votar, acomodar los carros a otro lado y que simplemente nos retiremos. El alcalde del distrito señaló que se abrirá un proceso para identificar a los malos elementos que agredieron a los ambulantes. Se va a hacer un proceso de oficio, un proceso de investigación de oficio para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. En ningún caso se puede también permitir el uso excesivo de la fuerza. En el operativo también se intervino a colectivos informales que realizan traslados hacia el centro del país.